Y muy buenas, sean todos bienvenidos aquí Torbellino comentando Y aquí estamos en un nuevo video de Dark Souls Acuérdense, je, je Acuérdense, sincronizar siempre es bueno Es lo primero que hago si no se me olvida Recuperamos nuestra alma, si se podrán acordar en el episodio pasado Nos mató un tipo que era súper rápido con las piromancias Y quizás lo podríamos matar a punta de escudo Pero tiene congelación, así que voy a ir con piromancias Pero ya saben, yo no soy solo piromancias Sino que también soy guerrero, espíritu de guerrero De samurai, jaja, por la espada igual Si se acuerdan Si se acuerdan, yo antes era un guerrero puro Olé, creta, creta, creta Les dije que sus ataques son muy rápidos y frenéticos Así que tengo que tener cuidado Creta, 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 buena, 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 buena Está turbido Me estoy quemando sin estamina Ahí le va otro Ahí te va otro, mendidito Sub concentración No me das chance para tirar una piromancia Ya, muérete Muérete, 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 muérete Muérete, maldito Fada recta de Ipidoro Y este tipo nos quitó la brasa Vamos a usar otra Porque la perdimos muy rápido Y ya tenemos 11 Así que podemos usar alguna Nos podemos dar ese lujo Ah, y una brasa Qué lindo Qué coincidencia Qué cosas, ¿no? Bueno, bueno Lo matamos Y creo que la techa era matarlo aquí Porque nos ayudaban los pilares Pero allá ya no hizo bolsa Literalmente Nos quedamos sin fraco de... ¿Ceniza, señor? Ceniza, vamos a decirle ceniza A ver si hay alguna Alguna pared ilusoria Que hemos encontrado Súper pocas Y abrimos la puerta Y creo que ese enemigo Solo aparece una vez Creo que sí Parece una vez En cada situación Y miren Estábamos ya en el gran pantano Se llama camino del sacrificio Pero vamos hacia el gran pantano Aquí, esta Esta es una Desde... Oh, miren Había visto la hoguera Muy buena Y lanzamos Enlazamos la hoguera La hoguera encendida O sea, había pasado por alto Descansamos aquí Bueno, lo que le decía Que esta, esta hoguera Bueno, no esta hoguera Sino que El camino del sacrificio Estábamos llegando al gran pantano La cual A mi parecer Y a mi recuerdo Porque esto más De lo que recuerdo Es una de las zonas más difíciles Hay enemigos que son brutales Son muy duros Pegan mucho Y te salen invasores también Lo cual Siempre es malo Y bueno Y miren, miren Como les dije Ya no está el enemigo Si fuera un enemigo normal Respamearía aquí Pero no respamear Como vieron Era como que Reguardaba esta zona Y bueno Vamos aquí Aquí hay unos tipos Con unas cruces Si mal no recuerdo Y miren Estos tipos Se ven tranquilos Pero son Ventadísimos Hay que matarlo Antes de que Le transformen en su ave Y le ven que Le salen alas Y le vuelven Super frenéticos Y si mal no recuerdo Este enemigo Tiene que enfrentarlo Con escudo Porque si no Me hacía muy difícil Aquí vamos a tirarnos Vamos a hacer un crítico No se murió No se murió Hicimos un asesinato aéreo Pero no No fue tan asesinato Y no No, no, no Son bélicos Son bélicos Son bélicos La gema de purga Es para quitarle Las cosas A un arma Por ejemplo Si le pusimos hemorragia Con esa gema La podemos quitar Y a ver, a ver Si, si Estos enemigos Y yo que estaba Disfrutando Dark Souls Aquí estos enemigos Son 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 castrosos Si mal no recuerdo Aquí no hay nada ¿Y por qué hicieron En esta zona? Ah, mira Ah, podía llegar saltando Ay, no Ni jodiendo saltaba Jejeje Ya, ya A ver, a ver Almas de viajero No le hago Estoy, estoy Que me equipo el escudo Ya, ya, ya Pero piro Quierta, quierta Que era de piromancia Era de piromancia Quierta, quierta, quierta Quierta Uy, pasa usted Pensé que Bueno, bueno, bueno Casi me pega Casi me pega Uh, uh, uh Llegó otro Ahora que recuerdo Tengo que matarme a este Si no van a seguir Lirando Quierta, eso es veneno Cuierta, cuierta Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Se murió, se murió Creo que sí Creo que sí Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Hay que tener cuidado Siempre tener cuidado Creo que se cayeron los dos Bueno, bueno, bueno Hay que tenerle respeto Eso, eso es Eso es lo principal No hay que confiarse Se pueden ver enemigos Muy fáciles Pero no, no, no lo son Y sí, se cayeron Mala suerte por ustedes Amigos míos Pero se cayeron Al abismo Cayeron en el abismo De la depresión Y qué más La depresión Y el alcohol Y aquí Si mal no recuerdo Creo que había Un espíritu invasor Sí, creo que sí Ujo Si hay un espíritu invasor No me gusta mucho Pero bueno, bueno El espíritu invasor Es un fuerte A ver ¿Cuánto llevo? Cinco minutos A ver si lo puedo enfrentar Creo que estaba por acá ¿O no? O me falla mi memoria Ah, no, no No era un invasor Era un enemigo especial Era como el samurái Pero diferente Ya, ya Ahí te va piromancia Cresta, cresta, cresta Es súper rápido Es súper rápido Tienen el cuchillo y el carnicero Buena, buena Tiramos piromancia Ay, se va para allá Oh, qué haces Cresta, cresta Nos tiró Un musgo Ah, tiró su espada Cuidado, cuidado, cuidado Voy a cambiar a escudo Voy a tener que matarlo Como un guerrero Como un warrior Oye, oye, oye Su bugle es muy buena Es muy ágil el tipo O la tipa La tipa Vamos, vamos Piromancia Piromancia Uh, lo esquiva Cuidado, cuidado 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 Ujú Ole, ole, ole Vamos, nos tiró Otro veneno Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Hay que alejarse Cuidado, cuidado Ujú Da un golpe Da un golpe Buenísima Buenísima Oye, gran combate Gran combate Gran combate Gran combate Te saludo Te saludo Oh, tuve difícil Tuve difícil A la boca era súper ágil Estaba buena su bugle Que chillo carnicero Estaba muy, muy buena Bueno Su bugle Debe decir la forma en que peleaba No, no el personaje Bueno, el personaje Estaban bien Pero me refiero a su de estas Su de stats Ya ven No quiero caerme Así que Por favor Bueno, bueno Hacha de forajido Ya Estoy aquí Termino el primero Y bueno, bueno, bueno Siguimos aquí No Ya listo, listo Por eso sincronizar siempre es bueno Y Y vencimos a esa loca Que era Brigidísima Brigidísima Igual pudimos Golpearla un poco Con nuestro escudo Jejeje Famoso escudo Que igual El escudo sirve para hacer parry Los parry son como Golpes especiales Es decir Como que Lo desestabilizamos Y podemos hacerle Unos críticos Y aquí esta Zona que estaba Resguardada por ella Da Da Mucha mala espina Ah, y aquí se cayeron Los tipos, miren ¿Se acuerdan que estaban arriba? Se cayeron acá Buenísima Daga Daga doble De bandolero Creo Me acuerdo que esa Era muy buena Y creo que si me caigo ya Me muero Así que mejor no Me tiro para allá Seguimos Con nuestra travesía Lugares Que hablar Lugares Que hablan No me sale Si me falo chileno Lugares que hablan Jejeje La referencia Creta, creta Escucho Escucho voces ¿Ese está vivo O está muerto? Estaba vivo Pensé que estaba muerto Porque estaba durmiendo Creta, creta, creta Matémoslo rápido Cuenta, 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 cuenta Cuenta, cuenta Buena, buena Oh, ¿vieron eso? Les dije que eran bélicos No había que confiarse Estaban en una zona Con mucha dificultad Oh, casi Que se nos mata Le dije que esos tipos Eran de temer Por eso Por eso no lo recordaba No lo recordaba Con una Con buenos ojos Con buena memoria Bueno Bueno, bueno, bueno Seguimos aquí Esperándote No sé por qué Recuerdo canciones Super random Como las que quitaba Mi vieja Creta, creta Hay que matarnos a esas lejeras Porque esas cuestiones Son lo que Traen más enemigos Creta, creta, creta Tiramos los piromasos Ah, no le llegan A ver, a ver Ahí te va Creta, creta, creta Que me envenena Estoy en una zona Muy, muy desfavorable Creta, creta, creta Voy a cambiar Voy a cambiar Cambiar el escudo Buena, buena, buena Sí, sí Porque no Creta, creta Buena, buena Está bien, está bien Buenísima, buenísima Como ven Ahora tengo que usar Más la build Es decir Más bien el modo De pelea De guerrero Porque viendo la violencia Se me va a complicar Como les dije Cada zona Tiene su dificultad Tiene una de piromancia Bueno Lejémonos De la nube tóxica Ven, ven No viene Ahí está Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Me encanta este escudo Porque Es muy poco valorado Este escudo Es de los primeros Que te Que obtienes Pero es básicamente Uno de los mejores Por lo mismo Porque lo obtenemos En el comienzo del juego Y Y absorbe todo el daño Todo el daño físico Lo cual es brutal Lo único que nos puede hacer daño Es daño por el borraje Y todos esos otros Todos esos otros tipos Pero esos tipos Esos daños Son los de menos Mientras nos cubra Del daño Que literalmente Te mata Muy bien Muy, muy bien A ver aquí que hay Una brasa Qué buena Qué buena Qué buena Están dando Harta brasa Para hacer fuguito Y allá hay otro camino ¿O no? No, no hay nada Qué raro Qué raro Habla de una zona secreta Tal vez Y aquí me acuerdo Que había una hoguera Sí, ahí exactamente Ahí Y miren NPCs Qué buena onda Vamos a lanzar La hoguera primero Por si acaso Y me acuerdo Que esto NPCs Tenía una Una Como una Pseudo historia Y una pseudo ambición Así que vamos a hablar Bien, bien ¿Y tú? Sí, exacto Nos queda harto Que vino por recorrer Cabro Se lo digo Al tiro Gracias amiga mía Oh, sí Horace He's not very talkative But don't think Ill of him He's an upstanding Kind-hearted knight A fine partner For this grueling journey Without his help I would have cursed This onerous duty Long ago Qué lindo Qué lindo Era el primer día Cuando me había dado cuenta Si se logran dar cuenta Bueno Valga la redundancia Tiene la armadura Más mítica De Dark Souls Si se pueden ver Armadura clásica De caballero Clásica, clásica Y vamos a hablar Con este tipo Que no tiene mucho Que decir Porque no es muy hablador Como dijo Sentinela azul es Este otro juramento No te enojes amigo Creo que Es un hueco Por eso se volvió Al hueco Quizá Y solo la recuerda A ella Y tenemos 10.000 almas Cómo tanto Cómo tanto Tantas almas Nos daban esos enemigos De allá Oh, cuático 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 Y voy a tratar De hacer su pseudo misión Su pseudo historia Más bien Por así decir Me acuerdo que la hice En mi primera partida Y creo que en esta La volveré a hacer Pero no me acuerdo Cómo hacerla Así que Pero yo Yo voy a buscar Así cómo hacerlo Porque es muy interesante Es muy interesante Y Incluso creo que Era perturbador La verdad no me acuerdo mucho Pero bueno Lo vamos a hacer Y lo verán En el camino Pero lo único que piensa Es que estas historias Son muy largas Son muy extensas No están tan No son tan continuas Por así decir Si no Las encuentras Esporádicamente Pero bueno También hay otra historia Con ese tipo Que está sentado En la escalera Que no le quiero hacer Spoiler Pero ese tipo Déjenme en los comentarios Si quieren que les diga La historia Pero No quiero spoilear Pero ese tipo Es tela 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 Por así decir Y bueno gente Espero que se Hayan disfrutado El video Que se hayan divertido Y si es así Déjenme un like Ahí que lo vea Acuérdense que tengo Un Instagram Con los mejores clips De mi canal Y que también Tengo mucho contenido Así que Bájenle Bájenle Y Porque tengo Tengo mucho contenido Ya Tengo muchos videos Por ver Así que tienen que ponerse al día Si es que quieren Y También Acuérdense de suscribirse Si es que no lo están Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima